Hay muchos lantan No, pichas lantan Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es esto? Químico, orgánico Ok Cabe Cabe allí Uno allí, uno allí Uno allí, uno allí Uno allí Y cabe El loco más sano El loco más sano El loco El loco El loco Ese 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 mamá Ese mamá Come sano Está allí Yo no lo vi Yo no lo vi Yo no lo vi ¿No? ¿No? Mira que comió Sí 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 ¿Tú qué es esto? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Venga Venga Venga, a ver qué te ¿Tú qué te? ¿Qué te dice ahí? Químico También distante Orgánico ¿También? Está más rico Lo voy a hacer A ver, más rico ¿También? ¿Vale? 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 ¿Vale?